Música 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 ¡Papá! ¡Papá! Los buenos que hay en mi carro, no son buenos revelaos Son para que te rían en este corita desaliñado Que solo bundan en este rato, tu buena se te hayan olvidado ¡Vamos a haceros piano! ¡Vamos a haceros piano! ¡Vamos a haceros piano! ¡Vamos a haceros piano! ¡Vamos! El coro no ha de concurso, el coro canta en la calle El coro es que pertenece a esa banda que llama aquí de Carre Mi coro no es orgulloso, tampoco de los punteros, mi coro no pregunta dónde se canta y hasta el dinero. Mi coro no tenga frío, ni a viento ni a nubarrones, llevamos un impermeable, cantamos en calle todos los rincones. Pero hay quien dice que mi coro es la cueva de los derrotados, lo que nadie quiere es otro coro, en este se encuentra refugiado, que sabe de carnaval, solo para un figural, que no quiere mirar falla, porque no sabe cantar. A la puta calle, a la puta calle, es donde me quieren castigar, en la puta calle, en la puta calle, es donde más voy a disfrutar, que en la puta calle, es mi premio por cantar, pues no hay código ni leyes, le hace falta ningún rato, pa' decirle a mi nacida, que la quiero con un taco, la calle es lo que yo más quiero. Sabe lo que más me gusta, sabe lo que más me gusta, sabe lo que más me gusta, es que me llamen, es que me llamen el callejero. A la puta calle, el chirlatito, el chirlatito, el chirlatito no tocan, el chirlatito, Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perd Con la que sintió nada que está la cosa, no me acuerdo ni aquí como era jamón. En mi casa la cosa es tan horrorosa, que los huevos nos reímos puestos sonidos. Y encima mi vecino llegó a su cadillo voy a cazar, un número de cuentas para la honra que allí va que año a arreglar. Pero no me sonrisa, anda con el sol que es tan sol, que la mujer que llegue en domicilio es que la Guadaluña está en los brazos. Bikingo va a tregar, bikingo va a tregar, le van pa'lante, le van pa'lante, le van pa'lante. Le van pa'lante, le van pa'lante, le van pa'lante, le van pa'lante. Le van pa'lante, le van pa'lante.